Hola a todos los chicos de MetaLegers.cl Estamos con la banda Raster que nos está presentando su disco que se llama Rise Up Tenemos a los integrantes de acá atrás Gonzalo Céspedes, guitarra César Líberú, vos Marcos Contreras, bajo Juan Espinosa, guitarra Quienes nos van a contar sobre el inicio de la banda Y muchas cosas Cuéntanos un poco como se forma la banda En que año más o menos En el año 2004-2005 Barter Raster En realidad fue una banda de amigos de la universidad Con todos los que tocaba, éramos compañeros de la universidad Y tuvimos varios años trabajando, ensayando, sacando temas Y empezamos de a poco a hacer música propia Y ya cuando empezamos el proceso de hacer música propia Ya sacamos el nombre Raster Empezamos a buscar un vocalista serio Porque en esa época no teníamos vocalista Y en el minuto en que ya nos decidimos O sea, porque buscamos muchos vocalistas Buscamos a harta gente y no tuvimos mucha suerte Nosotros decidimos... Hay varias anécdotas chistos Hay varias anécdotas Finalmente decidimos grabar la música Y dijimos, ya O sea que tenemos temas listos Grabemos música Y yo creo que es más fácil buscar vocalistas Mostrando el material más que hoy Y pruebas, eh Entonces nos metemos al estudio Y justo antes de entrar al estudio Conozco yo a César vía Facebook Porque ambos nos gustan una banda que se llama Iceler Que hay una influencia importante Claro, y que no había venido a Chile hasta ese año Entonces yo con la gente Raster Nos fuimos de vacaciones a Europa Y vinimos a Iceler Entonces yo tenía en mi Facebook muchas fotos Y César vio la foto y caché que era de Chile Y me conversábamos y caché que además cantaba Sí, pues tengo entendido que él tiene unos temas en Youtube Claro, justamente tenía covers de Iceler Claro, tenía covers de Iceler Entonces yo con César vio Este tipo canta bastante bien Y canta re parecido Y lo llamé Oye, sé que tengo una banda Si que no te parece Vino Antes de entrar Vino Nos conocimos Escuchamos un par de temas Pero como que no pescamos mucho Porque nosotros estábamos centrados en grabar Y ya que teníamos listo el disco Grabado la música Ahí no hicimos como un 1313 Como que el ensayo fue como... Fue como un guiño no más Pero ya cuando la música estaba lista Ya le dije Mira, el proyecto es serio Esta es la música ¿Te interesa? Sí Y ahí empezamos a ensayar más Y cuando estábamos listos Nos metimos en el estudio Grabamos y sacamos el primer EP El... Com to Ride Com to Ride Que se salió en 2010 Cuéntame un poco de Com to Ride Cómo nace Com to Ride Tiene... ¿Cuántos temas tiene? El EP Com to Ride tiene cuatro temas Cuatro temas que... ¿Están influenciadas por qué banda? Eso tiene harto de Hegel el más clásico Un poquito de... ¿Puede ser algo de Hard Rock? ¿Puede ser? Sí, un tema Sí Hive 69 Hive 69 Es un tema... Los compusimos... Principalmente entre... Ehm... Miguel, Gleis, Patrista y yo Y... Las letras... El primer boquesta que tuvimos Y yo... Una de las letras de hice yo Después de CP... Vino? El próximo... Después de CP... Después que sacamos el... Com to Ride... Ehm... Tuvimos un par de cambios de... De integrantes... Hicimos una gira... Claro En lanzamiento del disco... En el 2010 se integra... Marco Como en el caso anecdótico... Conocimos a... A la actual baterista... Dani... Que nos está acá... Y a Marco... En la tocata... Yo voy a llegar en camino Deiría a Dani en camino, ¿vale? Ehm... Y a la actual bajista... Marco... En el día de lanzamiento de... Counter Ride... Entonces fue un... Un día memorable... Porque aparte de lanzar el EP... Conocimos a nuestro... Tole, bajista y baterista... Claro... Que son la... La base rítmica... Y aparte... ¿Quién me puede contar qué significa? ¿Qué significa? ¿De dónde nace? La historia es... Y el nombre... El nombre... Claro... El... El... El nombre... Sale... Porque... Sebastián... En el... El primer guitarrista... Anterior... Estaba en la oficina... Con un libro... No me acuerdo cualquier cosa... Y me dice... Oye... Sé que aquí... Es un libro en inglés... Está lleno... De posibles nombres de bandas... Y empezó a leer... Terminos estructurales... Entonces no sé... Y de repente llegó a... Rusted Metal... Entonces nosotros... Decíamos... Rusted... Sí... Una banda tan... Tan... Así como... 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 Con raíces... OCHENTENAS... Entonces dijimos... Sí... Rusted... Oxidado... En un buen término... Entonces llegamos con la idea... Rusted Metal... Y... Y alguien dijo... No... Rusted Solo... Ah... Y ahí quedamos... Como... Como la historia oficial... O sea... Fue... El que... Esa es la historia... Esa es la historia... Esa es la historia... Esa es la historia... La historia oficial... Pues... Totalmente... Un formato digital... Nada físico... Claro... Claro... Eso fue un poco... Las circunstancias... De cómo se grabó... O sea... Fue como un hijo bastardo... Más o menos... Claro... No sé si... Una mala terminología... Pero... La verdad es que... Fue parido con poco cariño... Claro... Porque... El... Va a sacar un doctorado... Un magistrado... O sea... Eh... Esta cosa... Entonces... Volviendo a la historia... El 2011... Cuando... Miguel se va... A estudiar... Afuera... Antes de irse... Y... Graba la batería... Pero... Pero... No veníamos... Como andas... No veníamos bien... O sea... Estábamos enseñando poco... Estábamos... Como complicados... Pero... Era un futuro incierto... Entonces... Él decide grabar la batería... Y... Yo le dije... Ya bueno... No grabemos... Y... Ya no hay las baterías... Ya que estaban las baterías ahí... Dije... Ya bueno... No grabemos el disco... ¿Qué temas son? Grabamos la guitarra... Grabamos las voces... Y estuvimos trabajando... Pues se demoró mucho el servicio... Claro... Pero no... No cuajó nada... Que no es interesante... Entonces... En el minuto... En que había que decir... Porque como... Como son... Todas producciones personales... O sea... Producciones propias... Independientes... Hay que invertir... Hay que invertir... Hay que invertir... Hay que invertir más plata... Para el siguiente paso... Que es... Hacerlo... De... Formato físico... Y nos sentamos... Todos los de la banda... Y decimos... Oye... ¿Qué nos parece este disco? O sea... Está como para... Invertir... Lo que hay que gastar... Para sacar el disco... Y dijimos... O sea... Sacarlo físico... Y decidimos... Como banda... No... Y aparte... Ya... Habíamos renovado... El... El line up de la banda... O sea... Teníamos a Dani... Como baterista... Pero... Estaba a punto de ingresar... No... 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 No sacarlo... Yo había escuchado... De bandas... Que habían hecho lanzamientos digitales... Porque al final... La música... Se escucha mucho en ese formato... O sea... En el mp3... Que en el celular... En el ipod... O... El quemado... Entonces nos pareció además... Una buena idea... Como para... Distribuir la música... De mejor manera... Y gratis... Y gratis... Claro... De hecho... Todavía se puede bajar... Si ustedes pesan... Es la última producción... Que salió hace muy poquito... Unos días atrás... Eh... Tuvieron una preventa... Sí... Y ahora... Se está... Volviendo a... ¿Cuánto? 7 kilos pesos... O sea... ¿Dónde lo encontramos? Mira... Hay... Hay... En el Eurocentro... En The Knife... En... Rock Music... Y... Prontamente... Nos iríamos... Abarcando más tiendas... Y también por el medio... Por nuestra página... De Facebook... Nos pueden enviar un mensaje... Y... O al correo... Rastet.banda... No... Rastet.banda... Arroba gmail... Punto com... Y... Se pueden contactar con nosotros... Y nosotros coordinamos... La... La compra... Y la reserva... ¿Cómo quedas? Quiero que acá me cuenten... Hacemos envío regiones también... Si les interesa... Quiero que me cuenten las influencias del último disco... Mira... La... La verdad es que... Yo fui el último en instalarme en la alineación... Eh... Vamos a tomar la lata con eso un rato... Para... Para introducirte el disco... Porque... Eh... Seaste a Miranda que... Que... Amigo mío también... Eh... Compartimos profesión... Eh... Decidió... No sé... Gonzalo lo puedo explicar mejor... Pero... Decidió hacer... Abarcarse un poco la banda... Y... Gonzalo... Que... Soy amigo toda la vida... De... De botrillo... De botrillo... Así que él me contactó... Me dijo... Oye... Bueno... Interesa... Acá el trabajo con los muchachos... Que gran parte del disco ya lo tenía... Tenían varias maquetas... Que se yo... Así que... Cuando llegué... Llegué a... Aprendernos los temas viejos... Claro... Y... Y tratar de aportar un poquito... Con... Con este nuevo trabajo... Porque... La verdad es que... Conocí el... Es harto trabajo... Con harto cariño... Este disco es más pesado... Sí... Es bastante más... Más rubo... Y más moderno quizás... También en el sonido... En el sonido... Bueno... Con mucho cariño... Este está con mucho cariño... Sí... Hubo una... Un trabajo por medio... Hubo una inversión también... En equipo... Así que... Entre comillas... Nos armamos muy bien para... Con mucho amor... Con mucho amor... Con mucho cariño para los fans... Así que estamos súper contentos... Como suena... Muy bien... Y sobre las tocatas... Ahora que me puedan contar... Qué tal ha sido la experiencia hasta ahora... Con el rastreo de las tocatas... Cómo les ha ido... Qué es lo que esperan... La experiencia en general... Desde que por lo menos yo me integré a la banda... En el 2010... Muy buena... Muy buena... Muy buena... Una de las mejores tocatas... O la mejor especiencia... Tocando ha sido con rastreo... En una izquierda que hicimos... A Temuco... A Temuco... En el... En el... Sí... En el... Rocky Cerveza... Rocky Cerveza... En el evento... Animal que se hace allá... Sí... El evento que la gente de allá... En el sur... Es como bien cariñosa... Son como más afólicos... Bien movidas... Son agresivos... Son agresivos... Yo creo que esa fue... Como la mejor experiencia tocando... Esa fue en 2011... No... Final del 2010... Final del 2010... Hace exactamente 4 años atrás... Sí... Y ha sido... Buena, buena... Buena la recepción de la gente... Sí... Bien... Positiva la experiencia... De hecho esa fue como de tus primeras... Sí... Presentaciones... Entonces fue... Fue... Fue la segunda presentación... Fue de las primeras que sí, claro... Sí... Muy bien... Y... Del último disco... Volviendo... Acá... Algún tema... Que quieran destacar... Algún tema... ¡Uh! ¡Uh! Bueno... El single del disco es el primer tema... Detroit... Que... Habla un poco de... De la actualidad... De lo que se... Está en boca de todo... Y el tema de... De... Como el sistema... Ha fallado... Así... Encomienza el... El... El tema... La primera frase... Y... Estamos grabando el videoclip... Ahora... Finales de este mes... Tenemos la grabación de... O inicia el proceso de grabación del videoclip... Y... Hay varios temas que en realidad... A todos nos gustan mucho... Todos pusimos... De nuestra rececha ahí... Y... Principalmente... Mi tema favorito es... I am Spartacus... Y el... Bueno... De los fans... También debe destacar que... La mayoría de los temas compuestos... Eh... Por Checho... Pero también está el regalón de... De mi compadre acá... Que... Que se tiró con un tema... Están echando noditos... Se tiró con un tema... Armado entre él y... Y... Y Dani... Me imagino que el regalón de él... Tiene que ser... Su tema... No Regrets... No Regrets... El tema seis... Siete... 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 Y Game of Thrones... Para el... Que sigue que... Fire and Oblivion... Entonces ahí para los fans de esa serie... Esos temas son... Pero... Preciso... Bueno... La diferencia de los discos anteriores aquí... Eh... Y el último que está en... En... En Drop... Es más técnico... Pero son... Son otros sonidos que... Se... Inclujeron en el disco... Así que... Está bien... Y también destacar la participación de otros compañeros... Como el Matías... Sí... El amigo de la banda... Matías Amaior... Teclado... Matías Aguirre... Que es... Gitarrista en... King Heavy... Y tecladista fue... Tecladista en... Y tecladista en... En... Que es la banda que... Que tenemos por acá... En común... Y... Y también... Y David Turán... David Turán... Que el último tema... Se manda... Una performance... Pero... Digna de alabar... Eh... Es un tema instrumental... En donde... Es una buena... Pero... Es uno de los temas favoritos del disco... Para mí... Eh... Es muy bueno... Para cerrar el disco... Y... Suena increíblemente bien... Y ahí... Se destaca mucho... David Turán... Él toca en... Toca en... Sí... Sí... Ok... Está hecha... Rusted Rise Up... Es la última producción... Y... Lo pueden adquirir... En la página oficial... De Rusted... ¿Qué se llama? Pueden encontrar... Facebook.com... Slash... Rusted Metal Chile... O Rusted.Cele directamente... También... Así que están todos... Totalmente invitados... Todavía quedan muchas copias... Así que los invitamos... A contactarse con ellos... Ok... Pocas... Van a quedar pocas... Van a quedar pocas... Ahí va... Rise Up... Van a metalera.cl... Muchas gracias... Muchas gracias... Y le estoy mirando... Este es el peor... Asi... A sailing Dumén... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!